Hola bienvenidos a mi canal, Agro Sin Fronteras. Primero, suscríbete a mi canal de YouTube, y les, enseñaremos sobre, el cultivo de cacao tema. Poda de mantenimiento, es mantener las 3 o 4, ramas principales en toda su vida de la planta, que, se han formado en la poda de formación. Dentro de la poda de mantenimiento, se tiene, 3 tipos de poda, para formar un arqueotipo de, planta, con aspecto de una copa de vino, con, una altura de 2.5 metros. 1. Poda, de altura, antes de la, poda de altura, después de la, poda de altura, es la primera poda, o bajada de altura, tener, en cuenta la cantidad de hojas que tenga la, planta de cacao, y luego hacer los cortes en la parte, superior de la planta, o mejor dicho, cuando se toca arriba, abajo no se toca nada, la parte de arriba, debe quedar como una mesa. 2. Poda, abertura de copa, y desramillado, es la segunda, poda, consiste en cortar las ramas, y ramillas plumillas, que perjudican, en el desarrollo de flores, y mazorcas. 3. Sin poda de ramillas, con poda de ramillas, se debe abrir la, copa, para la entrada, de luz, del 30%, si no, causara daño a las flores, y ramas, quemaduras por el sol. 3. Poda de calles, es la tercera poda, o apertura, de calles, consiste en cortar las ramas que se, están acercándose, y cerrando las calles de planta, a planta, con la finalidad de permitir la entrada de, luz del 100%, y mayor ventilación, disminuyendo la, incidencia de plagas, y enfermedades. Apertura de calles, cacao de 8 años. Poda de calles, cacao de 12 años. Poda de calles, cacao híbrido de 18 años. Plantación de cacao de 4 años, con poda de calles. La temperatura, determina la formación, de flores, cuando esta es menor de 21 grados, la floración, es menor que a 25 grados, donde, la floración es normal, y abundante. Parcela de cacao sin poda de calles, cada año, se debe hacer la, poda de calles, para que ingrese los rayos solares el 100%, y tener mayor floración, y menor cantidad, de frutos enfermos. En la mayoría de los casos, se comete errores en la poda de abertura de copa, y desramillado. Efectos mala poda de abertura de copa, y desramillado. 1. Daño estructural, si se eliminan ramas grandes, de manera incorrecta, por abrir la copa, y hacer el desramillado el 100%. Planta con mala poda, abertura de copa. Y no habrá un equilibrio en las ramas primarias. Con el peso de los frutos, están más propenso alto, romperse o caerse, y más durante fuertes vientos, o tormentas. Planta con quemadura, leve del sol. 2. Reducción de la producción de frutos. Siempre acordarnos que el cacao es una especie cauliflora. Es decir, las flores y frutos, aparecen en el tronco, o las ramas primarias. Por ende, es el área de producción. Si dañamos un cojín floral, ya sea por la cosecha. Quemaduras del sol. Ataques de plagas y enfermedades. Nunca más aparecerá el cojín floral en ese área del tronco, porque en ese cojín inicialmente el daño por quemaduras del sol y las lluvias es leve. Luego con el tiempo, la corteza del tronco se raja o se descuartizan, y por ende ingresan hongos, insectos, bacterias. Planta con rajadura de la corteza por efecto del sol. Suscríbete a mi canal de YouTube para ver más videos de cultivo de cacao.